¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este canal. Este Air 2S ha tenido una nueva actualización de firmware, que es la 02.04.2170 y la aplicación con la cual volamos este drone, la DJI Fly, se ha actualizado a la versión 1.6.5. Y en este video probaremos estas dos actualizaciones, tanto la del drone como la de la aplicación y les daré algunos consejos a tener en cuenta. Así que empecemos. Antes de empezar con las pruebas de este drone con su nueva actualización, quiero darles algunos consejos que deben tener presente para que la experiencia en estas actualizaciones sea de la mejor manera. Y la número uno es que siempre actualices tu drone a través del ordenador del DJI Assistant 2. Aunque nosotros podemos realizar esta actualización a través de la aplicación, es recomendable hacerlo desde el ordenador porque de esta manera el nuevo firmware se va a inyectar de una manera más limpia y correcta en nuestro drone, sin ninguna pérdida de datos. El segundo consejo que te doy es que una vez que realices la actualización del firmware de este drone, calibra la IEMUT en una superficie plana y también calibra la brújula, porque calibrando estos instrumentos de nuestro drone, nosotros vamos a garantizar una mejor experiencia de vuelo. Y el tercer consejo que les doy es que antes de realizar las pruebas a este nuevo firmware, ustedes verifiquen las condiciones ambientales del lugar donde ustedes se encuentran. Tanto el índice KP como el viento y las ráfagas de viento que existan en ese instante. Y la cuarta y última recomendación antes de empezar las pruebas es elevar el drone y verificar que este se encuentre estable por un espacio de unos 30 segundos. Y si el drone en ese lapso de tiempo no realiza ningún movimiento extraño, podemos empezar con las pruebas. Así que vamos con la primera de ellas. Bueno, vamos a verificar la información del drone que se encuentra en el último firmware 02042170 y la aplicación en la 1.265. Vamos a verificar la acción que deba realizar el drone una vez apliquemos el retorno a casa y es que regrese al lugar de destino. Bueno, una vez conociendo esto, vamos a empezar a ganar altura. Aquí estamos a unos 57 metros de altura. Podemos apreciar que la opción del Air Sense está funcionando. Nos ha detectado un avión. Vamos a seguir con la respectiva prueba. Muy bien, vemos que en 800 metros la señal sigue siendo estable sin ningún tipo de interferencias. Vamos a llegar al primer kilómetro y allí aplicamos el retorno a casa para ver cómo se comporta el drone. Un kilómetro, la señal estable. Vamos a hundir el botón de retorno a casa. Vemos que nos aparece la opción de una aeronave tripulada cerca. Aquí podemos ver en el radar. Ya la aeronave se ha alejado de donde nosotros estamos y el drone está regresando al respectivo punto de origen. Aquí el drone ya ha regresado al lugar de donde despegó. Coloca la cámara en manera cenital para ubicar el punto exacto y empieza el respectivo descenso. En esta pequeña prueba de distancia que he realizado a este Air 2S en esta nueva actualización, pudimos apreciar que la señal sigue igual de firme y no se pierde en ningún momento. También pudimos probar el Air Sense que está funcionando de una manera perfecta, que nos detecta las aeronaves que están cerca y la acción que nosotros debemos realizar dependiendo donde nos encontremos. En este caso, como estaba volando a la altura máxima permitida en este lugar, no me genera ningún inconveniente. Voy a continuar con las pruebas de este nuevo Finguar en este drone, realizando unos quick shocks y el modo de seguimiento para ver qué tal se está comportando. En esta parte vamos a realizar unos respectivos quick shocks para ver qué tal se comporta el drone. Vamos a realizar primeramente un droning. Vamos a dejarlo de una distancia de 30 metros, teniendo en cuenta que esto es una pequeña prueba. Le damos a Start y el drone empieza a realizar el respectivo movimiento en droning. En este momento ha completado la distancia y el drone empieza a regresar al lugar o al objeto seleccionado. Ahora vamos a seleccionar y para realizar un cohete, selecciona el objeto, le damos 40 metros de altura y le damos a Start. Aquí el drone está realizando el respectivo movimiento cohete sin ningún tipo de inconvenientes. Voy a empezar a realizar una prueba de seguimiento, selecciono la persona u objeto al cual deseamos que le haga el respectivo seguimiento, selecciono Active Track en trazo y le damos a Go. En este momento el drone ya me ha detectado, voy a empezar a avanzar. Este tipo de seguimiento que voy a realizar es un seguimiento normal, no voy a hacer ninguna prueba extraña ni algo así por el estilo, simplemente es para que comprobemos que está funcionando el Active Track. Ahora vamos a empezar a ejecutarlo en reverso. Vamos a pararlo ya aquí. En este lugar vamos a realizar unas respectivas capturas. Vamos a empezar con una foto inteligente, le vamos a dar en Capturar. Vemos que la está realizando sin ningún problema. Vamos a entrar en el apartado de Fotos a ver si aquí nos aparece la respectiva captura que realizamos. No hay ningún problema. Vamos a hacer un pequeño cambio en el lugar de almacenamiento, porque en este momento lo tengo que almacene toda la información en la respectiva SD. Vamos a colocarlo en la memoria interna. Y aquí vamos a hacer la respectiva foto inteligente, pero que se almacene en la memoria interna del drone. Revisamos nuevamente. Y efectivamente, aquí está la captura en la memoria interna del drone. O sea que en este apartado de Fotografías no hay ningún problema. Y en este lugar vamos a empezar a realizar una foto panorámica. En este caso, que sea una foto panorámica de 180 grados. Miremos a ver qué tal va. Y aquí ya ha completado las respectivas capturas de las fotos panorámicas y empieza a componerlas. Vamos a ingresar aquí al respectivo álbum y vemos que aquí tenemos la foto panorámica. Estando en esta posición, lo que voy a hacer es cambiar el lugar de almacenamiento del contenido, en este caso, que sea en la memoria interna del drone. Y vamos a realizar una foto panorámica gran angular. Ya ha terminado el proceso de la misma, me ubico en el apartado de fotos. Y aquí estaría mi foto gran angular, sin ningún inconveniente. Nuevamente vamos a ubicarlo en la memoria SD, porque a mí me gusta guardar mis capturas en la memoria microSD. Estando en esta posición, vamos a verificar que todo se va a hacer. Estos parámetros se puedan mover como se hacían anteriormente. Vemos que no hay ningún problema cuando se trabaja en modo automático. En modo pro tampoco. Vemos que podemos colocar en JPG, en RAW. No hay ningún inconveniente en esto. Y también podemos mover lo que es el white balance sin ningún inconveniente. Vamos a dejarlo en automático aquí. Vamos a ubicarnos en el área de video. A ver si también podemos realizar los respectivos movimientos de los fotogramas por segundo. Y la resolución a la cual grabamos. Y en el modo pro, pues tampoco vamos a tener problemas. Podemos mover el ISO. Ajustarlo. Dependiendo pues de nuestra necesidad. Y lo mismo, el obturador. Dependiendo de lo que estemos grabando. Lo vamos a dejar por ahora todo en automático. Y volvemos acá. En el apartado de hiperlapses, vamos a empezar a realizar un pequeño hiperlapse. Y lo paramos porque no quiero profundizar más en este tema. Vamos a dejarlo en el modo libre. Vamos a colocar que sean intervalos de 2 segundos y la duración de 5 segundos. Le damos a estar. Estando en la función de hiperlapse, también podemos modificar los parámetros de nuestra cámara. Si es que necesitamos realizar algún ajuste en algún momento. Bien amigos, este Air 2S, como pudimos ver en el transcurso de este video, con este nuevo firmware se viene comportando muy bien. Si usted es una de esas personas que estas actualizaciones les causa un poco de temor hacerlas porque pueden perderse la señal o porque pueden desaparecer ciertas funciones, pues le invito a que se suscriba a este canal porque aquí siempre estoy probando todas las actualizaciones de este Air 2S y todas las nuevas mejoras que trae este drone. Y si usted ha actualizado y tiene algún tipo de inconvenientes, yo le invito a que haga una actualización de manera más limpia utilizando el DJI Assistant 2 para el PC. De esta manera las actualizaciones que le inyectemos al drone van a ser 100% limpias. Recuerden calibrar el drone antes de realizar cualquier tipo de maniobras o pruebas después de haber actualizado para que su experiencia de vuelo sea totalmente agradable. Hasta ahora en el sistema operativo iOS y con la versión de la aplicación DJI Fly 1.6.5 no me ha dado ningún problema. Y lo seguiré diciendo, este Air 2S es un excelente drone, es un búfalo muy fuerte, resistente y genera una gran confianza a la hora de pilotar este dispositivo. Y esta cámara de una pulgada es demasiado buena, así que si estás pensando en adquirir un drone, este drone puede ser tu alternativo. Espero este video te sirva de mucha ayuda para tomar una decisión si actualizar o no o esperar el video de otros creadores de contenido. Recuerda que si te ha gustado, regálame una manito arriba. Sígueme en mi red social de Instagram, allí también estoy subiendo contenido, no solamente de drones, sino de otro tipo de accesorios que te podrán interesar. Y suscríbete a este canal y dale un clic en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. ¡Chao, chao!